Hola, bienvenidos al segundo vídeo de la semana 2. Aquí ya vamos a centrarnos en el código y vamos a explicar el que es el primer ejemplo del leaflet que se llama carga y muestra un mapa base sobre un mapa. Para ello vamos a la página web de los ejemplos y ejercicios, haciendo clic aquí, y vamos a ver en particular este ejemplo de aquí. Vemos la ejecución y podemos ver que es un ejemplo sencillo en el que únicamente cargamos un mapa base, es decir, en este caso un mapa desde OpenStreamMap y como funcionalidad adicional lo que hacemos es centrar este mapa base en esta área de aquí. Tener la descripción de todos los métodos importantes que utilizamos en este ejemplo, más los enlaces a la app, como ya comentamos en un vídeo anterior. Si nos vamos al código, para ello, tengo abierto aquí el código fuente en Sublime Text. Y este de aquí es el ejercicio, este de aquí es el código fuente. Nos saltamos la primera parte, que simplemente son estilos y todo el código HTML relacionado con el bootstrapping, simplemente para el diseño y el estilo de la página web y toda la información de ayuda. Lo que es interesante para nosotros es a partir de aquí. Voy a hacerlo un poco más grande, para que se vea mejor. Una de las primeras cosas que tenemos que hacer es, evidentemente, importar el leaflet. Para ello tenemos que utilizar la etiqueta script. Y pasándole como valor al atributo source, src, donde se encuentra nuestro fichero JS del leaflet. Puede ser también online, en otro directorio, en otro servidor, o puede ser una referencia a un fichero local, porque nos hemos descargado previamente el leaflet, que es el caso aquí, en este ejemplo. Bien, nuestro código JavaScript es bien simple y viene encerrado en estas etiquetas. Script, JavaScript. Este es el código JavaScript para el primer ejemplo. Cae mencionar aquí la primera parte de todas. Es básica esta instrucción, porque es básicamente crear nuestro mapa. Para ello, como hemos visto ya en la primera semana, declaramos una variable map. Y le asignamos el valor de l.map. L.map es, por así decirlo, el constructor para crear un mapa en leaflet. Es un método básico, ¿no? Casi todo el código que encontréis por ahí empieza con estas instrucciones, no inicializar el mapa. L.map es un mapa que, es un método que recibe o tiene dos parámetros. El primer parámetro es simplemente un string en el que identificamos el elemento HTML que utilizamos para el mapa. Este mapa de aquí se corresponde con el ID, un poquito más arriba, a ver, a ver, a ver, a ver. ECO, aquí está. Con el ID del elemento DIP. DIP va a ser nuestro contenedor donde realmente pintaremos o será la superficie sobre la cual el canvas, sobre el cual mostraremos el área, el mapa. Luego, es fundamental que el nombre, el identificador para el ID del DIP, sea idéntico al parámetro del método map. El segundo parámetro es simplemente un objeto JSON. Un objeto JSON siempre va entre llaves, como que aparecen, y siempre la sintaxis es la misma. Atributo, dos puntos, valor. Atributo, dos puntos, valor. Todo ello separado por comas, salvo el último, en el que no existe una coma, ¿vale? Para saber qué atributos podemos identificar aquí o escribir aquí, básicamente tenemos que consultar el API. Existen un montón de atributos, en este caso he utilizado estos cuatro, en el que nos dice la escala mínima en la que el mapa se va a mostrar y la escala máxima, 5, 18, y todas estas cosas. Podemos describir aquí otros parámetros que aparecen en la API, en la documentación de la API. Luego, esto es fundamental. Básicamente, lo que hacemos es incidenciar nuestra variable y ya tenemos en map una instancia de un mapa, ¿vale? Con estos parámetros iniciales y con estos objetos de configuración, con estos valores de configuración. Bien, el objeto map, como ya sabéis, en Javascript también tiene ciertos métodos asociados, ¿no? Uno de estos métodos es setView, que lo que hace es centrar el mapa en una área determinada. En este caso, utilizamos lo que suele ser un banding box o un cuadrado en el que queremos que aparezca el mapa centrado, ¿no? Le damos una posición, la longitud y un nivel de zoom. Puedes modificar para ver qué efectos tiene al cambiar este zoom, ¿no? 6, 7, 8, hasta llegar hasta 18, ¿no? Básicamente, si nos acercamos, nos alejamos más del mapa. Luego, estos tres bloques que hemos visto hasta ahora es básicamente declarar la variable ejecutar alguno de sus métodos, por ejemplo, setView, pero hasta ahora no podríamos mostrar nada. Si únicamente ejecutamos este código aquí, no vemos nada en la pantalla. Para realmente cargar una capa, nos falta la última parte del código, que es esta de aquí. Para ello tenemos que crear un tile layer. Un tile layer básicamente es una capa raster compuesta de teselas. Es decir, el mundo, la superficie de un día, por ejemplo, está dividido en cuadrículas regulares y cada una de ellas es una tesela, ¿no? Hay que referenciarla con la posición zxi, z de zoom y xi de la longitud. Luego, esto se llama un URL template, es una plantilla de URL que es una forma estándar de acceder a los servicios de OpenStreetMap. Luego, lo que tenemos que hacer básicamente es pasarle como primer parámetro esta URL template y al igual que ocurría con el método map, aquí el segundo parámetro también es un objeto de configuración, un objeto JSON, el cual pasamos ciertos valores, en este caso Attribution y MaxZoom y le asignamos ciertos valores. Luego tenemos igual, atributo, valor. Como veis aquí, podemos concatenar métodos y un método adicional es añadir esta capa a la que accedemos al propio mapa, a la variable map. Haciendo esta subción de aquí, a to, y entre paréntesis, el map, nuestro objeto mapa, lo que estamos haciendo es añadir la capa de OpenStreetMaps al mapa para poderlo visualizar. Y eso es básicamente lo que estamos haciendo en este zoom. Como veis, funciona la rueda del rector, podemos hacer zoom hasta el número 5, este es lo máximo que podemos alejarnos, y hacer zoom para acercarnos hasta el número 18, tal como hemos configurado. Es una aplicación simple, pero que como veis ya tenemos, ya podemos navegar por este mapa, desplazando hacia la derecha hacia la izquierda, porque tenemos cargada esta capa de OpenStreetMaps, que es nuestra capa base, por así decirlo. A partir de aquí, lo interesante, el próximo ejercicio será cargar otras capas encima de esta capa base. Esta capa base no sirve, como así decirlo, de capa de referencia. Vosotros mismos podéis explorar el segundo ejemplo, lo de mapas base, en el cual ya podemos añadir un control adicional que nos permite seleccionar qué capa base podemos mostrar. Se basa en el ejemplo 1, luego es añadiendo unas pocas líneas de código y vosotros mismos podéis ver cómo se puede añadir este control de capa que viene de Leaflet y cómo podemos acceder o seleccionar cada una de estas capas base para visualizar. que es el primer que se puede añadir donde se puede añadir la capa base que no the answer para visualizar y esa capa base